Hola, pues bienvenidos nuevamente a la .NET 2021. Hoy os voy a hablar de Event Driven en microservices con Dapper, ¿vale? Y pues nada, vamos a ello. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Plain Concept, la organización, por la oportunidad de estar aquí con vosotros, al igual que a todos los patrocinadores que hacen posible este evento. Y sin más, pues os comento que mi nombre es Carlos Mendible. Soy Cloud Solution Architect de Microsoft. Ahí os dejo mi Twitter y mi correo, ¿vale? Y pues una frase de Walt Disney que yo creo que en esta época, pues yo creo que viene bien interiorizarlo un poco, ¿no? Y así que si sueñas con algo, lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes lograr. Evidentemente hay un esfuerzo detrás de ello, pero yo creo que es importante, ¿no? Hoy en día, pues que empecemos un poco en este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, antes de comenzar a hablar de qué problemas resuelve Dapper y demás, pues lo que quiero hacer es mostraros un poco, digamos, parte de la demo que tengo preparada para vosotros hoy, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es venir aquí a Minecraft, ¿vale? Podemos ver que estoy aquí en esta deliciosa playa tranquilamente y que estoy recibiendo una serie de mensajes de Vicky. Vicky no es más que un bot que está aquí ejecutándose dentro del Minecraft, ¿vale? De hecho, le podemos decir que venga. Vamos a ver si le puedo decir que venga hacia mí, ¿vale? Y por ahí debería estar viniendo. Vamos a ver si tenemos suerte. Mira, ahí viene Vicky, ¿vale? Y pues ahora básicamente si nos movemos, me seguirá porque le diría que me siguiera, ¿vale? Vamos a ver. Mira un cerdito que hay por acá, ¿vale? Y pues si no nos asustamos, pues aquí está Vicky al lado, ¿vale? Y nos sigue mandando información, ¿vale? Entonces, este es un bot que está programado en Node, ¿vale? Y que básicamente se suscribe a una serie de mensajes, en este caso los tweets, y que luego es capaz de chatearnos esos tweets aquí en vivo dentro del Minecraft, ¿vale? Y bueno, si os preguntáis por qué se llama Vicky, es en honor a mi hija y a veces jugamos Minecraft y bueno, quiero estar pendiente de algunas cosas. Obviamente no estos tweets de Bitcoin, que es lo que está trending topic hoy. Pero bueno, al final, aquí estoy usando Node. Luego tengo una aplicación en .NET, que es la que está recibiendo esos tweets de un query de Twitter, ¿vale? Esa aplicación está en .NET. Envía esos mensajes a Redis Streams, ¿vale? Y luego nosotros en el bot los recuperamos, lo enviamos a Servicios Cognitivos. Si os dais cuenta, por ahí aparecen unos números que es básicamente el score de si es positivo o negativo ese tweet en concreto, ¿vale? Y entonces, bueno, vemos que tenemos varias piezas móviles, o micros, ¿vale? En este mundo. Servicios sigue por ahí caminando, ¿vale? Y claro, dices, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Que me está mostrando Carlos aquí de forma sencilla, ¿vale? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es volver a Dapper, a la presentación, ¿vale? Y pues, bueno, lo primero que viene a hacernos Dapper es la vida a nosotros los desarrolladores de forma más sencilla. Más sencilla cuando tenemos que trabajar con aplicaciones polígrafas. Por ejemplo, he trabajado para esta demo con nodes en concreto para el bot, ¿vale? Porque conseguí un framework básicamente en TypeScript para trabajar con Minecraft, ¿vale? Luego tengo piezas en .NET, pero por ejemplo, Dapper está escrito en Go y, bueno, algunas veces he hecho algunos pictos con Go, ¿no? Entonces, cualquier lenguaje de programación que me permita utilizar los protocolos HTTP o GRPC va a ser capaz de trabajar con Dapper, ¿vale? Dapper es esa capa en el medio que tenemos en el diagrama y que tiene una serie de componentes que nos abstraen, por ejemplo, de aquellos servicios que nosotros tengamos que utilizar en nuestra solución, que estén en on-premise, que estén en Kubernetes, que estén en Azure o cualquier otra de las cloud, ¿vale? ¿Y en qué sentido? Pues, imaginaos que aquí en on-prem, pues voy a trabajar con, qué sé yo, un RabbitMQ para hacer temas de PubSub, ¿vale? Pero cuando me voy a Azure, quiero hacer uso del Event Hub o del Service Boss o lo que fuera, ¿vale? Pues, es muy fácil tener esa aplicación en on-premise funcionando y sin ningún tipo de modificación. Si estás utilizando Dapper, llevarte la Azure y cambiar simplemente el componente, que es cambiar un YAML, como hacemos en Kubernetes, y básicamente, pues, va a empezar a trabajar con ese otro servicio, ¿no? Entonces, Dapper nos ayuda a tener aplicaciones polílotas, nos ayuda a extraer nuestros servicios de los SDK de todos los... Perdón, nuestras soluciones de los SDK de todos los servicios que podemos estar consumiendo o que necesitemos consumir, ¿vale? Nos permite, digamos, tener una observabilidad de lo que está ocurriendo con nuestras soluciones. Y, bueno, en ese mundo de arquitecturas, digamos, distribuidas, pues, nos viene... Y Event Driven, pues, nos viene muy bien para reaccionar a eventos de forma muy, muy sencilla. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el código. Y os digo, está aquí para realmente hacernos la vida más fácil, ¿vale? Nos está despertando una serie de componentes. El de gestión de estado, que básicamente nos permite hacer, digamos, operaciones CRUD sobre bases de datos o lugares donde podamos guardar información, ¿vale? Podemos hacer invocación de servicios, de servicio a servicio, de forma segura. Nos agrega una capa de MTLS ahí para que la comunicación se asegura entre servicios, ¿vale? Tienen un componente de secretos con el cual vamos a ser capaces de hacer dos cosas. Consumir secretos desde nuestra aplicación o que los propios componentes de Dapper puedan consumir secretos de forma tal de que en esos Yamele, esos manifiestos que digo que vamos a tener que hacer, no coloquemos los secretos ahí de forma visible. Observabilidad, que ya lo mencioné antes, pero que nos va a permitir hacer trazabilidad de todo lo que está ocurriendo en nuestra solución. El modelo de... Perdón, el componente de PubSub, que nos va a permitir desacoplar nuestro servicio a través de mensajería. Los bindings, que nos van a permitir, digamos, reaccionar a eventos externos o enviarnos otros eventos a servicios externos, ¿vale? De hecho, lo que visteis que estaba recibiendo yo tweets de afuera, ¿vale? Es un binding que tenemos en un micro en el ejemplo, ¿vale? Y finalmente está el componente de actores, del cual no voy a hablar mucho más hoy, pero básicamente nos permite hacer algo como el modelo virtual de actores que tenía Azure Service Mesh, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Dapper? Dapper funciona como un sidecar en nuestra aplicación. Es decir, funciona en otro proceso de memoria diferente al que tiene nuestra aplicación. Y ya os comentaba que Dapper está escrito en Go, ¿vale? Y pues tiene un footprint de memoria bastante, bastante, bastante bajo, ¿vale? ¿Dónde podemos utilizar Dapper? Pues mira, Dapper lo puedo usar en este ordenador que tengo yo, lo puedo usar en la Raspberry Pi, lo puedo usar en tu máquina de desarrollo, en muchos lugares, pero cuando lo haces en localhost como lo tengo yo ahora mismo, ¿vale? Pues básicamente tenemos una manera muy sencilla de empezar a trabajar en la cual pues al escribir Dapper.init pues se instalan una serie de cosas, entre ellas el, digamos, lo que sería el ejecutable que equivale el sidecar y adicionalmente si tenemos Docker, pues nos crea una imagen de Redis, perdón, un contenedor de Redis, una instancia de contenedor de Redis y otro de Seeking. El de Redis nos va a permitir hacer gestión de estado o PubSub y con Seeking pues la observabilidad de lo que estemos desarrollando en local, ¿vale? Entonces también evidentemente lo podemos utilizar dentro de Kubernetes, ¿vale? Pues estamos orientados a aplicaciones distribuidas, obviamente empiezas a hablar de microservicios, escalabilidad y demás, pues bueno, en Kubernetes está soportado evidentemente. La forma de trabajar dentro de Kubernetes es que se inyecta un contenedor dentro de tus aplicaciones, ¿vale? Y adicionalmente a eso, cuando instalas Dapper dentro de Kubernetes, te instalan otros cuatro componentes importantes, ¿vale? Que es el operador, que es el que está monitorizando, digamos, todos esos manifiestos YAML de los componentes para ver si hay cambios, ¿vale? Sentry, que es el que se encarga de gestionar los certificados para esa comunicación vía MTLS que os comentaba. El runtime injector, que básicamente se encarga de inyectar ese contenedor dentro de los pods. Y el placement, ¿vale? Que es otro servicio de Dapper que se encarga de gestionar temas relacionados con el modelo de actores que os mencionaba previamente. Entonces me diréis, vale, Carlos, ¿esto funciona? Ahora el proceso, ¿vale? O sea, que está fuera de nuestra aplicación. Funciona como un sidecar. Estoy viendo que voy a tener que hablar con ese sidecar y que ese sidecar va a tener que hablar con otros servicios, ¿vale? O con otro sidecar de otro servicio. ¿Qué tal el performance, no? Entonces, bueno, como lo vemos aquí en el diagrama, pues llamar de la aplicación frontend, el backend, pues pasa por Dapper en este caso cuando estamos utilizando Dapper. Entonces dices, bueno, ¿qué tal el performance de todo esto, no? Bueno, entonces, mira, primero, la comunicación sidecar a sidecar se hace vía GRPC y se han hecho pruebas. Y entre las pruebas se ha determinado que bajo ciertas circunstancias usualmente el impacto de estar trabajando con Dapper está por debajo de milisegundos, ¿vale? Lo cual es bastante impresionante. Todas estas pruebas que os menciono, pues, están en la documentación que está online y que podéis consultar en cualquier momento. Y al final de la charla os dejo los links para buscar esta información. Luego me dices, bueno, pues, tengo sidecars, me has mencionado MTLS. Esto ya me suena a service mesh. La pregunta es, ¿es Dapper un service mesh? Mira, desde mi punto de vista no lo es, ¿vale? Trabajan de dos formas completamente diferentes. Dapper, básicamente, a pesar de que tiene servicios que entrarían en una zona de gris, como la parte de observabilidad, por ejemplo, Dapper simplemente nos va a traer, ¿no? De servicios como Putsub, gestión de estado y demás, mientras que los service mesh nos van a dar unos servicios a nivel de red que nos van a permitir hacer otra serie de cosas. Por ejemplo, a día de hoy nunca vas a ver un service mesh haciéndote una abstracción sobre Redis o sobre MySQL, ¿vale? Que sí lo hace Dapper, mientras tampoco vas a ver a Dapper permitiéndote hacer pruebas, por ejemplo, AB, ¿vale? Hay documentación para que podáis trabajar, si lo necesitáis, con Dapper dentro de vuestros clusters, con Linkerd o con Istio, en este caso, y seguramente funcionará con otros, pero, bueno, son los dos que creo que a día de hoy están documentados, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de esos componentes que os mencionaba al principio, ¿no? Está el de gestión de estado, por ejemplo, que está aquí en pantalla. Básicamente, tú le envías la información o le pides la información a tu sidecar de Dapper y él se encargará de guardar eso, por ejemplo, en lo que está en el diagrama, en Redis, ¿vale? Pero si yo le digo, no, usa otro componente que en vez de ser Redis sea MySQL, pues lo guardará o lo tendrá de MySQL sin ningún tipo de problema, ¿vale? Obviamente, si ahora mismo estás trabajando con Redis, pues cambiarte a un MySQL implica que los datos que tengas en un lado pues lo vas a tener que emigrar a otro si tuvieras que hacer esa modificación, ¿no? O sea que estoy hablando de que ese cambio lo puedes hacer sin modificar tu código, pero que luego habrá un trasiego de información que tendrás que realizar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí estamos viendo que nuestro servicio de carrito de la compra pues llama al, lo diré, al sidecar de Dapper, al componente de estado y, bueno, ¿cómo se llama el componente de estado con el que está trabajando aquí? Se llama StayStore, eso lo veremos más adelante cuando veamos el código. Y StayStore está basado en Redis y por eso envía esta información acá, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante sencillo. Tú haces un post con ese JSON y él se encarga básicamente de guardarlo y luego lo pides por ID y lo vas a obtener sin ningún tipo de problemas, ¿no? Vas a poder trabajar con Dapper, te puedes gestionar la concurrencia. Por ejemplo, si es FirstRiteWins, que el primero escribe gana, pues si esa es la manera como quieres trabajar, pues lo que va a hacer Dapper es entre peticiones siempre enviar un itag, ¿vale? Y cuando vas a escribir, si ese itag ha sido modificado, quiere decir que ya alguien escribió antes que tú y, por tanto, te va a dar conflictos y del lado del cliente vas a tener que repararlo. Y si no, pues también te soporta, digamos, la manera de trabajar contraria, que es que el último que escribe siempre gana, ¿vale? Adicionalmente, puedes trabajar con transacciones para aquellos, digamos, gestores de datos que te lo soporten, ¿no? De tal manera que puedes escribir en varias, digamos, entidades o JSON en una sola transacción y eso lo puedes hacer con Redis, con Mongo, con Postgre, con SQL y quizás alguna otra más, ¿vale? Y luego, por ejemplo, para otras, digamos, bases de datos, puedes trabajar sin soporte transaccional como podría ser, por ejemplo, con un TableStory de Azure, con Cassandra, con Coachbase, etc. O sea que lo que vengo a decir es que este mismo ejemplo puede trabajar ahí, está con Redis en el diagrama, pero sin modificar una sola línea de código. De tu Basket Service podías guardar, obtener o eliminar información de cualquiera de las bases de datos que os acabo de mencionar. Luego tenemos el componente de Service Invocation, ¿vale? Que es uno de los más importantes porque nos va a permitir hacer peticiones de servicio a servicio. Y en este caso estamos viendo cómo hacemos la petición desde el servicio A al servicio B a través de Dapper, ¿vale? Y vemos que esa llamada o esa petición no es directa, no es de servicio A al servicio B, sino que yo le digo a Dapper, oye, quiero hablar con el servicio B, el método tal, y en este caso eso lo hacemos con el endpoint de Invoc, ¿vale? Y básicamente le decimos a qué servicio queremos llamar, que es el servicio B y, perdón, cuál es el método que queremos llamar, que es el ítem de, o sea, los ítems del catálogo, ¿vale? Entonces, Dapper, pues ubica el sidecar del otro servicio, habla con ese sidecar y ese sidecar es el que realmente hace la petición, digamos, a tu servicio B para obtener esa información y, bueno, ya el circuito de vuelta, ¿vale? Entonces, todo esto además lo puede hacer de forma segura cuando hace MTLS y, pues, nos ayuda a resolver una serie de problemáticas a las que nos podemos enfrentar cuando hacemos peticiones entre servicios en arquitecturas distribuidas, ¿no? Primero, cómo descubrimos los servicios o cómo los registramos, que ya vimos que lo hacemos por nombre. ¿Cómo hacemos esas peticiones seguras? Pues estamos hablando de que tenemos MTLS aquí, ¿vale? Hay política de reintentos, Dapper hace ese tipo de cosas por nosotros, ¿vale? Y cómo capturo métricas o cómo soluciono el problema de capturar métricas y hacer observable todo este sistema y cuando tenemos el sidecar en el medio, pues, nos facilita todo esto, ¿vale? No os he comentado, pero claro, ahí os estoy mostrando lo que sería la petición, digamos, directa o la URL con la que estaríamos haciendo la petición a Dapper, pero, por supuesto, tenemos SDKs. En este caso, os voy a mostrar el de .NET cuando hagamos la demo, en el cual, pues, esto es completamente transparente para nosotros. Tenemos el componente de PubSub, ¿vale? Bueno, de mensajería y que nos va a permitir desacoplar nuestras aplicaciones. En la parte de la demo que os mostré, pues, recibo los tweets, los envío a Reddit Stream, luego los recibe el bot, luego ese bot recibe esa información y, bueno, pues, la analiza y la que coloca en el chat, ¿no? Del Minecraft. Entonces, bueno, ese tipo de cosas la podemos hacer de forma transparente y Dapper se encarga de siempre garantizar, digamos, los mensajes bajo una semántica de at least once, ¿no? Es decir, al menos una vez entrega el mensaje para todos aquellos servicios que están suscritos, ¿no? ¿Y qué servicios de... perdón? Y, sí, ¿qué servicios podemos utilizar de mensajería para trabajar con los componentes de PubSub de Dapper? Mira, podemos utilizar Apache Kafka, podemos hacer Event Hub, podemos usar Service Boss de Azure, MQTT, Nats, Rabbit, Reddit Streams, ¿vale? Que es el que vamos a usar hoy. Y, pues, evidentemente, pues, se ven los beneficios, ¿no? Yo me puedo mover a otra cloud en la cual soporte es, digamos, ciertos servicios de mensajería o me puedo mover a un print donde tengo otro, etcétera. Y la verdad es que la verdad es que viene muy bien si tener que, digamos, modificar nunca nuestro código. Adicionalmente, no me tengo que aprender ni cómo funciona el Kafka, ni cómo funciona ninguno de los servicios que he mencionado porque básicamente lo que estoy hablando con Dapper para enviar o recibir información, ¿no? Luego tenemos los Bindings, ¿vale? Los Bindings nos van a permitir reaccionar a eventos de servicios externos o enviar eventos a servicios externos. En el caso que me vemos en pantalla, por ejemplo, recibo tweets, lo recibo en mi Dapper, en mi SiteCard de Dapper, ese SiteCard me envía a mí los tweets, yo decido qué hago y a través de Dapper, por ejemplo, lo vuelvo a enviar a través de SMS, ¿no? todos los tweets que reciba. De forma muy transparente. ¿Qué me permite hacer los Bindings? Pues me permite trabajar con multitud de servicios a día de hoy. Por ejemplo, me permite reaccionar incluso a, digamos, a triggers de Chrome, me permite reaccionar a Twitch, me permite enviar a SMTP, a Twilio, Twitter también lo tiene de forma de salida, ¿no? SendGrid y otros servicios que están en otras cloud. Y, bueno, pues nos permite justamente hacer que nuestras aplicaciones funcionen un poco al estilo de cómo funcionan, por ejemplo, las aplicaciones basadas en Azure Functions o servers, ¿no? En el cual estamos reaccionando a información externa o enviando información hacia afuera para que reaccionen a otros sistemas, ¿no? A otras plataformas. Perdón. En cuanto a la observabilidad de la plataforma, ¿vale? Pues como estamos trabajando con esos SiteCard, cuando hacemos las peticiones entre servicios, pues tenemos la capacidad de tener trazas distribuidas, de obtener métricas de performance de todos esos servicios, cuál es la salud de toda esa, digamos, de toda esa solución, ¿vale? Y, claro, nos ayuda en, digamos, en estas arquitecturas que son distribuidas, que tienen tantas piezas móviles, a entender qué está pasando con estas aplicaciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre pongo como ejemplo es decir, mira, si yo quiero agregar observabilidad a mi plataforma dentro de Kubernetes, por ejemplo, y me quiero quedar en el mundo de Azure, pues puedo empezar a trabajar con Application Insights, por ejemplo, y Azure Monitor, ¿vale? Pero si meto Application Insights, por ejemplo, en nuestros servicios de .NET, pues que hago, agrego la referencia a la librería de Application Insights y empiezo a trabajar, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi código se queda, digamos, ligado a SSDK y esa manera de trabajar con Application Insights de forma directa. Por lo tanto, si me tengo que ir a en-prem, si tengo que cambiar el servicio de observabilidad porque, qué sé yo, no quiero más Application Insights, quiero trabajar con otra plataforma, ¿vale? Pues, ¿cómo hago? Entonces, ese tipo de cosas las puedo hacer con, digamos, con Dapper. Y Dapper lo que va a hacer es, en primera instancia, siempre enviar, digamos, estas trazas y estas métricas, perdón, es decir, esta información, ¿vale? La va a enviar utilizando el protocolo desde Zipkin, ¿vale? Y en aquellos casos, por ejemplo, el de Application Insights que no es compatible con el protocolo de Zipkin, podemos usar lo que se llama el OpenTelemitryCollector para recoger esa información de Dapper y luego enviarla, ¿sí? A Application Insights, ¿vale? Ejemplos de cómo hacer esta última parte, por ejemplo, está también en la docu que os colocaré al final, ¿vale? Y finalmente está el componente de secretos. El componente de secretos, bueno, ya lo mencioné antes, pues, nos va a permitir hablar con aplicaciones que gestionan secretos, como puede ser el Key Vault de Azure, o puede ser el que desarrollé yo, que te permite cuando trabajas en local, tener un fichero donde están todos tus secretos, aparte de donde tengas la solución, ¿vale? O trabajar con el Secret Manager de cualquier otro Cloud Provider y demás, ¿vale? Y nos va a permitir, repito, creo que lo mencionaba antes, dos cosas. Uno, desde nuestra aplicación, obtener esos secretos y utilizarlos, ¿no? Una cadena de conexión, un Consumer Kick, el que uso para la demo, luego lo vemos, ¿vale? O lo podemos usar desde nuestros componentes de Dapper para hacer referencia a esa información y que en los manifiestos YAML que tenemos que declarar no se vean ni las cadenas de conexión ni esas passwords, ¿no? Así que sin más, lo que vamos a hacer es, bueno, ver nuevamente la demo, en el cual, bueno, ya vimos un poquito al principio, ¿no? Que estamos trabajando, estamos dentro del mundo de Minecraft, ¿vale? Tengo un bot que es capaz de recibir información de Twitter, hacerle un análisis de sentimiento a esos textos a través de Cognitive Services de Azure, ¿vale? Y, bueno, luego chatearnos esa información y colocárnosla dentro del Minecraft, ¿vale? A través del bot. Entonces vamos a ver un poco el código que he desarrollado para esta demo, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos la aplicación con la cual le estoy recibiendo los tweets, ¿vale? Y básicamente lo que he hecho aquí es una aplicación ASP.NET Core al que le he agregado el paquete de Dapper ASP.NET Core 112, que es la última versión de las librerías y de Dapper, ¿vale? Eso nos permite que en el startup podamos, en los servicios, pues agregar Dapper para que luego podamos inyectar, por ejemplo, el cliente de Dapper en nuestro controller, ¿vale? Y adicionalmente el uso de Cloud Events, ¿vale? Entonces aquí he creado un controller, bueno, que básicamente tiene este código, no tiene más, que publica un endpoint que se llama tweets, ¿vale? En el cual recibo los tweets, valga la redundancia, inyecto el cliente de Dapper y con ese cliente, pues mira, soy capaz de guardar en el estado, guardar el estado, perdón, en una base de datos que voy a llamar StateDB con ID y el cuerpo del mensaje, ¿vale? Lo vamos a guardar en base de datos con esta línea tan simple, ¿vale? Y luego acá abajo, pues publicamos ese evento en un componente que se llama message post en un tópico que se llama tweets, ¿vale? Entonces fijaos, publico un endpoint que se llama tweets, en el cual voy a recibir la información. ¿Quién va a enviar esa información a este endpoint? Pues Dapper, ¿vale? Y luego a través de componentes de Dapper también voy a ser capaz de guardar estado y fijaos que aquí no estoy hablando de URL, sino de nombre de componentes, en este caso StateDB, al igual que en el caso de la publicación en el tópico de tweets que estoy hablando de componentes, en el caso del componente de message post, ¿no? ¿Dónde he definido esos componentes? Pues tengo una carpeta externa a la aplicación, este no es, un segundo. ¿Dónde tengo esos componentes definidos? Entonces, en este caso, por ejemplo, está el componente de twitters, perdón, de tweet, que se llama tweets, ¿vale? Y se llama exactamente igual que el endpoint que he publicado en mi aplicación ASP.NET Core, ¿vale? ¿Qué me permite...? O ASP.NET, ¿vale? ¿Qué me permite esto? Pues que Dapper sepa en qué endpoint me va a enviar todo lo que reciba por este binding de Twitter, ¿vale? Entonces, aquí veis que tengo estos datos, que son los datos de conectividad para mi cuenta de Twitter, ¿vale? Y que tengo un query, bueno, basado en COVID-19 en este caso, para que ahora que lo ejecute yo aquí, pues nos envíe seguramente n tweets, bueno, por el tema de la pandemia, ¿no? Veis que estos secretos, pues en este componente, que además lo he trasladado tal cual, lo he trasladado al clúster de Kubernetes en el cual está ejecutándose el servidor de Minecraft y demás, ¿vale? Hace referencia a unos secretos y esos secretos están guardados en un secret store, ¿vale? Que es de los tipos de componentes que tenemos dentro de Dapper, que se llama secrets, ¿vale? Y lo he declarado yo aquí también en este YAML, ¿vale? Se llama secrets y en este caso estoy utilizando el componente local file que, bueno, tuve la suerte de poder desarrollarlo yo, digamos, inspirado un poco en los user secrets de .NET, ¿vale? Y pues básicamente me permiten colocar en ese fichero que está en otra carpeta externa a todo el desarrollo, pues los secretos de mi cuenta de Twitter para que vosotros en este caso no la podáis ver, ¿no? Y luego están los otros dos componentes que hemos usado en ese código, que es el de estado, el componente que se llama stateDB, que es como he hecho referencia en Dapper dentro de mi código, en el cliente, para guardar, digamos, los tweets, en este caso en Redis, ¿vale? Y luego tenemos el message bus que nos permite a través de RedisStream, pues, guardar o publicar, mejor dicho, esos mensajes para luego suscribirnos desde el bot, ¿vale? Y en todos los casos, pues, hemos hecho referencia al mismo secret store, de tal manera que en ese mismo fichero JSON que vivimos por ahí, pues tengo todo el pacor de Redis y todo lo que tiene que ver con Twitter, ¿vale? Entonces, volvamos un momento al código, ¿vale? Que estamos viendo aquí, recordad, como es un binding, necesito que el componente, o en este caso el input se llama exactamente igual que el nombre que le ha dado al componente, en este caso tweets, ¿vale? Recibimos el mensaje, lo guardo, lo proceso, y lo voy a publicar al message bus en tweets, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pinta tiene esto ejecutándose en local. Tengo un, en Docker, tengo ejecutándose Redis, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es decirle, mira, ejecuta Dapper, que acordaros que se ejecuta como un site card en un proceso externo a nuestra aplicación. Nuestra aplicación, en este caso, de cara a Dapper, se llama Twitter Producer. Nuestra aplicación ACP.NET Core se ejecuta en puertos 5.000, ¿dónde están nuestros componentes, ¿no? Eso se llama esos manifiestos y que ejecute .NET, ¿vale? Entonces, vamos a cruzar los dedos y esperar que esto funcione, ¿vale? Vamos a ver, está esperando que la aplicación de .NET se ejecute. Esto, tengo un poquito de problema de memoria, porque entre que estoy grabando, tengo el Minecraft abierto aquí, etc., pues las cosas no van tan rápidas como quisiera, ¿vale? Pero aparentemente ya deberíamos estar, mira, ya empezamos a recibir tweets en directo, ¿no? De los que tienen que ver con COVID-19, ahí vemos los hashtags y todo eso, lo estamos empezando a recibir y lo estamos colocando, bueno, con esta línea a través de, en la consola. Pero, bueno, evidentemente, como no está fallando, pues lo estamos guardando en ese Redis el mensaje completo y luego estamos publicando esa información para poderla consumir desde el bot, ¿vale? Entonces, voy a detener un poco, un momento, el código aquí y vamos a ver los otros componentes que tengo definidos, ¿vale? Además, adicionalmente a este de que recibe tweets, ¿vale? Tengo este que básicamente hace lo mismo, entre comillas, ¿vale? No lo hace con un binding de Twitter, lo hace con un binding de Kubernetes y lo que va a hacer es recibir los eventos que ocurren dentro de una especie en concreto, ¿vale? Y yo reaccionar a eso. ¿Cuál es la reacción que voy a tener? Pues mira, básicamente voy a publicar en el mismo componente de MessagePost, ¿no? En ese Redis el string que tenía por ahí, pero en otro tópico, bueno, voy a publicar esos mensajes que vaya recibiendo de Kubernetes, ¿no? Entonces, la definición de ese YAML, lo podemos ver aquí, ¿vale? Se llama, como es un binding, estoy recibiendo información, el endpoint se llamaba Kubernetes Reader, pues el componente se llama Kubernetes Reader, el binding de tipo Kubernetes va a dar redundancia, y aquí es donde le estoy diciendo que se fije, ¿no? Que observe todo lo que pueda ocurrir dentro de ese namespace que se llama Matrix en este caso, ¿vale? Entonces, ahora mismo hemos visto que tenemos dos microservicios ya preparados, uno que recibe los tweets, otro que recibe eventos de Kubernetes, y pues antes de continuar con lo demás, voy a volver un momento al de tweets, y bueno, aquí tengo un fichero Docker, que básicamente es donde creo la imagen para la aplicación, pero quería mostrarles el fichero de deployment de qué pinta tiene esto cuando lo voy a trasladar a Kubernetes, porque antes lo ejecuté en local, ¿no? Entonces, básicamente, como lo voy a llevar a Kubernetes, ¿vale? En vez de ejecutar Dapper, como lo vimos antes, pues lo que hago es agregarle una anotación a mi deployment, y en este caso le digo, pues que habilite Dapper, fijaos que he colocado aquí cuál es el nombre de la aplicación, que antes usé de Twitter Producer, y aquí también hago lo mismo, ¿vale? Le digo que en ese contenedor, pues la aplicación se va a ejecutar en el puerto 80, y además que es una configuración, en este caso de Tracing, que es otro componente YAML que tengo por ahí, que básicamente le está diciendo envía toda la telemetría a Siki, ¿vale? Y bueno, mi contenedor. Entonces, es muy fácil, anotamos nuestro deployment, y ya le va a inyectar en Kubernetes ese Sitecar, y pues todo empieza a funcionar, ¿no? Veamos un momento el de Kubernetes también, perdón, el de Kubernetes que lo tenía por acá, veremos el deployment es exactamente igual, básicamente, pues, habilito Dapper, le digo cuál es el ID de la aplicación, en este caso K8OS Producer, en qué puerto, la configuración que voy a utilizar, y fijaos en este detalle, utiliza en este caso, esta etiqueta, ¿vale? De ID, Pod, ID, Binding, y básicamente esto lo que está diciendo es que usé Pod Identity para poderse conectar al Keyboard, que es de donde va a sacar los secretos en Azure, en este caso, ¿vale? Una vez desplegado a la KS, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos al resto de componentes, os había mostrado el de Twitter, el de tal, ahora os voy a mostrar el de, lo que es el bot en concreto, ¿vale? Entonces, el bot está hecho en Node, ¿vale? Y, pues, el bot tiene, digamos, tres métodos, uno que es este que se llama Dapper Subscribe, que es que le voy a publicar yo a Dapper, para, en el caso de, fijaos que esto no lo tuve que hacer en .NET, pero aquí lo tengo que hacer de esta manera, ¿vale? Le digo, bueno, fijaos, necesito suscribirme a el componente MessageBots, tópico K8OS Event, y que me envíes eso a la información, a la ruta K8OS Event, que la tengo más acá abajo, ¿vale? Y también me quiero suscribir a el componente MessageBots, al tópico Twitch, y que me lo envíes a la ruta Twitch, que la tengo por aquí más abajo. ¿Qué hace cada una de estas rutas? Pues la primera de Kubernetes, pues, en, repito, y flautas, básicamente, pues, me envía ese mensaje al chat de Kubernetes, ¿vale? Y luego tengo otra, que es el de Twitch, que antes de enviar ese mensaje vía chat al Minecraft, pues, hace un análisis de sentimiento, haciendo una petición, y en este caso, sí lo estoy viendo la URL, invocando otro servicio, que se llama Twitter Sentiment, que no os les he mostrado, ¿vale? Y que tiene un método que se llama Sentiment, ¿no? Vamos a ver qué tiene ese, ese proyecto, ¿vale? Lo tengo por acá, ¿vale? Y este es el código, vamos a chapar esto, que está por acá. Este, a diferencia de los proyectos enteros, los valores de ASP.NET Core, pues, le he agregado otro paquete, que se llama Dapper Extension Configuration, y esto lo que nos va a permitir, es que aquí en Program, básicamente, podemos agregar a la configuración, uno o más, Dapper Secret Store, ¿vale? Y, pues, en este caso, está usando el componente Secret que vimos antes, es decir, que esta aplicación, cuando arranca en, lo diré, aquí en local, o si fuese en Kubernetes, pues, va a buscar el componente Dapper, que se llame Secretos, Secrets, perdón, y en este caso, del fichero JSON, y en Azure del Keyboard, pues, va a colocar todos esos secretos, en Configuration, para que yo los pueda acceder, desde la aplicación. Si vemos el controller, el controller se llama Sentiment, y solamente tengo un post, que voy recibiendo la información, que me va a enviar el bot, ¿vale? Y, fijaos, aquí tengo la configuración, que seguramente debería haber sido una option, pero por comunidad, he tirado de configuración directa, y obtengo el secreto de Cognitive Services Key, ¿vale? Y lo paso directamente a Text Analytics, y obtengo el score, ¿vale? Eso se lo devuelvo al bot, lo veremos más nuevamente aquí, se lo devuelvo al bot, ¿vale? Y el bot, pues, simplemente chatea, y dice, bueno, el mensaje de este tweet, con el cortal, ¿vale? Que es lo que hemos estado viendo dentro de, dentro de Minecraft, cuando, al principio, ¿vale? Entonces, ¿qué pinta tiene esto en Kubernetes? Una vez que hacemos todos los despliegues de todo esto, pues, si venimos acá, ¿vale? Vamos a ver si esto renderiza, uff, todo un poco lento, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte, madre mía, os digo, va a petarme el ordenador hoy, seguro, vamos, vale, ahí parece que estamos, entonces, bueno, primero tenemos un Twitter producer, que debería estar aquí, si vemos los blogs, aquí está recibiendo tweets, ¿vale? Vemos que está recibiendo tweets constantemente, eso está bien, ¿vale? Vamos a salir de ahí, y vamos a ir al Twitter sentiment, y vamos a ver que el bot le está enviando peticiones, seguramente a este, a este, para ver cuál es el score de sus tweets, y vemos que sí, efectivamente está recibiendo información, el score de 087, 1, 032, 0, lo que fuera, 050, ¿vale? Y por ejemplo, si voy al del microserver, que no, obviamente no lo codifique yo, ¿vale? Que es este que está acá, ¿vale? Veremos que, está Vicky, que es el bot, tweetando ahí, a tope, pa, 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 y si, y si tengo esto, le doy acá, veremos, a ver en un momento, a ver si se detiene esto, si me hace caso, ahora, no, ahora, veremos que, pues hace el tweet, ¿no? Y por ejemplo aquí dice, el usuario tal, dijo tal cosa, ¿vale? Y el score, con el score 087, ¿vale? Un positivo, están hablando del, del Bitcoin, de Ethereum, de Dogecoin y demás, bueno, este 050, 010, ¿no? Bastante descontento este en, en principio, ¿vale? Con Elon, o lo que fuera, y bueno, estamos viendo que, está tirando, ¿no? Vamos a volver a ver esto, dentro de, dentro del Minecraft, vamos a ver, ¿dónde está el Minecraft? ¿vale? Uy, un segundo, que lo puedo hacer, todo muy pequeñín, ¿vale? Y aquí está, aquí está el bot, me sigue mandando toda ese, una serie de tweets, ahí vemos nuestras vacas, nuestros cerditos, a ver si todavía me sigue, el, el bot, ¿vale? En este caso Vicky, vamos a ver por acá, a ver si, venimos por estos lados, ¿no? Y me debía estar siguiendo todavía, aquí está, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, una cosa es, vamos a eliminar el, el deployment del, del producer de Twitter, para que deje de enviar tanta información, ¿vale? Vamos a hacerlo por acá, eso está, aquí, lo que vamos a hacer es, eliminar ese deployment, ¿vale? Y esto, si vamos a ver el juego un segundo, en algún momento debería dejar de, recibir información, vamos a ver si es cierto, efectivamente dejamos de recibir información, y vamos a hacer otra cosa, que es, volver aquí a, ¿dónde estaba yo? Acá, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es eliminar un, un pod, que se llama Neo, que está en el NathPage Matrix, ¿vale? Y nos vamos rápidamente al, por acá, y, fijaos, que el bot nos acaba de decir, que efectivamente hubo un evento en Kubernetes, que está matando a Neo, que además está en el NathPage Matrix, ¿no? Entonces, este es otro, otro caso en el que hemos usado el Cmicro de, digamos, que usa el binding de Kubernetes, para notificarnos cosas que pasan en, ningún NathPage, ¿no? Y para cerrar, vamos a volver a, acá es 9S, ¿vale? Y vamos a ver, si podemos hacer, a ver, si me va a dejar hacer esto, yo voy, bastante lento, vamos a hacer un port forward, del, nunca me acuerdo cuál es el puerto, creo que es el 94.11, ¿vale? El 94.11, vamos a hacer uno de mis mejores, por ese caso, porque tengo que hacer una, no tengo que dejar que no hacer el otro, ¿vale? Hago un port forward, de Zipkin, y si abro Edge, como ya he dicho, bueno, memoria poca tengo, así que vamos a ver si tengo suerte, y hago aquí, no, este no, me parece Shakira, ahí vamos con un poquito de lentitud, venga, 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 vamos a ejecutar un query aquí en este Zipkin, que se está conectando al clúster de Kubernetes, aquí empezamos a ver, pues esa trazabilidad, telemetrías que tengo, dentro de la, de nuestra solución, ¿vale? Y lo que quería mostraros realmente, si es que reacciona, es el árbol de dependencias, ¿vale? Para cerrar un poco, a ver, vamos, ahí está, ¿vale? Y aquí están los cuatro micros que os he mostrado, ¿vale? El que produce eventos de Kubernetes, el que produce eventos de Twitter, ¿no? Que los va recibiendo tras de Binding, en ambos casos, luego eso lo recibe el Minecraft Bot, porque se ha suscrito, digamos, a esos mensajes en el, en el componente de Redis en este caso, pero que al final lo podríamos cambiar por cualquier otra cosa, ¿vale? Y ese Minecraft Bot, luego está hablando, y por cierto, veréis que tengo algún problema ahí, está hablando con el de micro análisis de sentimientos, y pues está recibiendo esa información, y luego, pues mostrándonos en el, en el servidor, ¿no? Entonces, bueno, habéis visto, pues todas las cosas que podemos hacer de manera muy sencilla, incluso tener trazabilidad y demás, vamos, prácticamente sin esfuerzo, con lo cual nos podemos realmente dedicar a desarrollar, pues, pues, digamos, la parte de negocio de nuestras soluciones, y despreocuparnos, pues, del lenguaje de programación que estamos utilizando, o incluso de qué servicios estamos utilizando por detrás, porque realmente nos interesa poco cuando Dapper nos pueda traer de todo, de todo esto, ¿no? Y, eh, vamos a volver a, a las slides, ¿vale? Para cerrar, y, pues, lo que os quería comentar, era, pues, que podéis seguir aprendiendo Dapper en la página de Dapper.io, que es la fuente de absolutamente todo el conocimiento que hay alrededor de Dapper, ¿vale? Está el libro de Dapper for .NET Developers, que está completamente gratuito en la web, y también hay un servidor Discord, en el cual podéis chatear con cualquiera de los colaboradores del proyecto, gente que está interesada, está por supuesto el GitHub, incluso me encontraréis por ahí también a mí, y, y, pues, nada, estoy a la orden para lo que queráis aprender de Dapper, y espero que os lo hayáis disfrutado, ¿vale? Bueno, agradecer nuevamente este pedazo de oportunidad de estar aquí en este evento con, con, con todos los speakers de altísimo nivel que hay, a los patrocinadores por hacer esto, lo posible, y a vosotros por haberme acompañado durante estos minutos. Muchísimas gracias, y espero veros pronto. Chao, un abrazo.